¡Ay! ¡Carolina y Nelly! Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Porque no acudí a la cinta y ella me esperaba A mí no me falta mortificación Y este dolor me parte el alma Mi morenita dorada Conversando alegremente Y José iba a echar la suerte Para ver lo que el futuro le deparará Por mí no se preocupaba Bien sabía que yo la amaba Que era por curiosidad Y para nada Decile que yo la quiero Porque si no el desespero le partiré el alma ¡Ay! Y yo también me muero Y yo también me muero Y así es que quiero A Francisco Alberto Jordana Villar ¡Ay! Y yo también me muero ¡Ay! Y yo también me muero Yo le entregué mi vida Le di mis amores Ella Cambió las espinas por hermosas flores Y a nadie le falta Y a nadie le falta una equivocación Y esta obsesión Me está matando Y tan alegre en su mano Referente a sus estudios Dijo que ganó Dijo que ganaba el año Igual que el año pasado También viajará Y con todo entrecortado Dijo amor se me ha impausado Y negra quiso llorar ¡Y tan alegre en su vida! ¡Pero! ¡Uno! Sé Que el viento es alegre Trae buenas noticias Porque Se siente el nordeste Sopla, sopla brisa A flor de labios Refleja el amor Su corazón Viene cantando No hay duda que Nos amamos Tú bien sabes Morenita Morenita Con sentido Que hace parte de mi vida Eres mi adoración Tu mamá no fue bien leída Ya no habrá más despedida La gintana lo leyó Y para Decirle que yo la quiero Porque si no el desespero Repartiré el alma Ay, y yo también Me muero Y yo también Me muero Y yo también Me muero Y yo también me muero